Aquí en la zona oeste dos se observan atascamientos Mira, 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 disculpame Ramiro, mira ese tipo ahí ¿Dónde? En el puente, a ver señor director, si podemos volver Hay una persona allí, arriba de un auto con un letrero Ah, sí, 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 que dicen Pepsi Twist, descubrila, ¿qué será? Nueva Pepsi Twist Pepsi con un toque de limón Descubrila